¿Qué tal? Respetados y respetados oyentes de www.monteriaradio38grados.com, www.rionoticias.co, Periscope, Facebook, Instagram, Twitter, aquí, estamos aquí en www.monteriaradio. Les recuerdo que hoy es lunes, 14 de agosto del año 2017 y el IDEAM pronostica para hoy cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 34 grados centígrados, temperatura mínima de 24, hay una probabilidad del 30% de lluvias y se mantiene la alerta roja en la cuenca del río Sinú. A todas las personas que nos siguen, a todas las personas que nos regalan estos minutos, gracias. Que Dios les retribuya este tiempo que nos regalan con bendiciones de prosperidad, salud, gozo, alegría, paz, sueños, sueños en grande. Usted nunca le complica la vida a Dios cuando sueña en grande. Y siempre métase en la cabeza que la primera derrota de uno en la vida está aquí, en lo que uno piensa. Entonces, para que tenga cuidado que piensa. Y no se pase la vida agradando a los demás. Esa no es la vida, va a tener una vida triste, miserable. ¿Por qué? Porque siempre va a haber personas a las cuales usted nunca haga lo que haga, va a agradar. Entonces, más bien dedíquese a agradar a Dios. Hágale un funeral bien chévere a su pasado. Y Dios le dice que él se olvidó de todo lo pasado. Entonces, más bien planee sueños nuevos. Vamos a una corta pausa comercial y ya regresamos. Constructora con Futuro presenta Álamo, conjunto residencial, dos torres de apartamentos, 72 parqueaderos privados y nueve de visitantes, parqueadero para motos y bicicletas, portería con sala de espera y oficina de administración, zona de juegos infantiles, subestación eléctrica y planta eléctrica al 100% para zonas comunes, salón social abierto y piscina para adultos y niños, apartamentos desde 136 millones 92 mil pesos, Álamo, conjunto residencial, construye, constructora con futuro, experiencia, calidad y cumplimiento. A 6 y 36 minutos de la mañana y teniendo como fondo musical a quien fuera ese gran cantante Orlando Contreras cantando el tema La Rueda. 1988 trabajaba yo en el diario El Tiempo en Bogotá y era viernes y salía yo como a las tres y media, bajaba las escaleras que dan la salida hacia la avenida 26 del diario El Tiempo, porque él tiene dos entradas, una por la avenida 26 y otra por detrás. Salía yo hacia la avenida El Tiempo, bajaba unas escaleras y veo que va subiendo también las escaleras un señor con un sombrero y tenía un anillo en el dedo mañique y otro en el dedo anular. Y yo sigo caminando, pero pienso, discúlpenme ahora que se me ha venido esta anécdota a la cabeza, y digo, no joda, ese man es Orlando Contreras. Y yo me he regresado y le he dicho, maestro Orlando Contreras, y él se ha girado. Y le dije, vea, mire, yo soy de la región Caribe de Colombia y quiero saludarlo y tener el gusto de darle la mano. El señor no solo me dio la mano, sino que me dio un abrazo y me dijo, ¿y tú trabajas aquí? Y yo le dije, claro que sí. Y me dijo, bueno, yo esta noche voy a tocar en un sitio allá que se llama La Tienda de Mi Tierra. Era un restaurante que inauguraban La Tienda de Mi Tierra en la 127 con autopista en la ciudad de Bogotá. Esa noche, todos los que salimos del turno de la una de la mañana, porque había un turno que entraba a las cinco de la tarde y salía a la una de la mañana. Ese turno que salió a la una de la mañana, pero nunca salíamos a la una, siempre a la una y cuarenta, una y media. Salimos de allí, del diario El Tiempo, a disfrutar todos los temas de Orlando Contreras. Y apenas llegamos, el primer disco que le pedimos, no se me olvida, fue En un beso a la vida. Besándote en la boca me dijiste. Bueno, bien, esa es una anécdota que quería contarles, que se me vino ahora. Teniendo como fondo musical a Orlando Contreras. Yo espero que hoy, desde hace rato, el super periodista de una emisora de Bogotá, el varillero Estrato 7 de la radio en Colombia, empiece a pedirle la renuncia a todos los funcionarios o servidores públicos a los cuales han llamado para ir a declarar en el proceso del senador Bernardo Elías Vidal. En aras de la igualdad, es un principio constitucional, ni siquiera es un artículo común y corriente, no, es uno de los principios filosóficos de la constitución política, el derecho a la igualdad. Yo espero que todos tengan que renunciar, porque como lo decía la semana pasada, la presunción de inocencia no existe para los cordobeses, pero sí existe para los cachacos, para la gente de allá, del interior, para ellos sí existe la presunción de inocencia. Entonces, en aras de la igualdad, yo espero que a partir de hoy se le pida la renuncia a todos esos servidores públicos, porque no puede existir presunción de inocencia para esa gente, pero sí puede, pero sí niegan la presunción de inocencia para la gente de Córdoba. Cecilia Álvarez y Gina Parodi, esta segunda de la rancia, añeja, oligarquía, no aristocracia, porque eso es otra cosa, de la oligarquía bogotana a esa sí, a Gina Parodi, a esa sí, la cita, la cita, C-I-T-A, comilla sencilla, la cita a la fiscalía a un interrogatorio. Pero al senador Bernardo Elías, por lo mismo que citan a esas señoras, lo meten preso. Vean ustedes, yo, esto no se trata de defender a Bernardo Elías Vidal. Si Bernardo Elías Vidal tiene responsabilidad en lo de Brecht, tendrá que responder. Y si le toca irse a la cárcel, tiene que pagarle esa deuda a la sociedad monteriana, cordobesa y colombiana de ir a la cárcel por su delito. Pero eso se lo tiene que demostrar la fiscalía en un proceso. Hoy, 14 de agosto, lunes 14 de agosto del año 2017, Bernardo Elías Vidal no ha sido condenado. O sea que goza todavía, así le duela, así le moleste, así le incomode a mucha gente de su presunción de inocencia. Yo quiero recordarles a los colombianos que un señor que se llamó, de apellido Rodríguez Gacha, que le decían el mexicano que murió en Toluviejo, detrás de donde quedaba Tolugás, en unas matas de plátano, murió sin una sola condena por narcotráfico. Y era el jefe del narcotráfico en Colombia. ¿Ya? Y fue dueño del club deportivo Los Millonarios. Su presidente que puso ahí se llamó Hermes Tamayo. Quiero hacerles el recorderis para decirles que si la familia de Gonzalo Rodríguez Gacha decide demandar a todas las personas que digan que él era narcotraficante, lo podría hacer, porque él muere sin ni siquiera una condena. Pablo Emilio Escobar Gaviria, cuando se entrega en un junio del año 1991 en un helicóptero amarillo de la alcaldía de Medellín, en compañía de un sacerdote que se ha apellido García Herreros, que en paz descanse, no tenía ni una sola condena por narcotráfico. Ni una sola. Tuvo él mismo que ir y decir, vea, mire, yo sí estuve enredado en unas cosas por allá, en unos kilitos, en unas vainas, para que pudieran tenerlo preso. Esa es la hipocresía de este país. Y un presidente legisló para él, porque en ese momento estaba la constitución de 1886. O sea, ese presidente legisló para él, el nuevo, que empezó en 1990, legisló para Pablo Escobar, antes del 4 de julio de 1991, porque la constitución de 1991 empieza el 4 de julio. Odian a los gringos, pero qué coincidencia, el mismo 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos, empezó a regir la constitución de 1991. Pero antes del 4 de julio, desde diciembre y desde agosto de 1989, él, porque la constitución de 1886 lo permitía, por intermedio de decretos leyes, o sea, decretos que el presidente, con fuerza de ley, que el presidente podía expedir, vino y legisló para Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pero hoy, 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 ese es el expresidente César Gaviria, hombre al cual hay que respetar, y él mismo fue el que llevó a la ruina a todos los agricultores de Córdoba, con un tal Rudolf Holmes, que hoy escribe columnas de opinión en un diario capitalino. Pero entremos al tema que estábamos. Entonces, esa misma gente, esa misma gente, que ni siquiera llegó a condenar a Pablo Escobar Gaviria por un delito de narcotráfico, hoy, hoy, apenas con un interrogatorio, ya condenaron a Bernardo Elías Vidal, pero a Cecilia Álvarez, pero a Gina Parodi, no, no. Esas señoras gozan de la presunción de inocencia. ¿Qué tal? Es que esto es lo que estamos cuestionando, el cinismo, la doble moral cachaca esta. Esto es lo que se condena. El director de la ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, el que firma el contrato por el cual está todo mundo enredado en Odebrecht, ni siquiera lo capturan, y ni siquiera los superperiodistas de Bogotá piden la renuncia. Yo siempre les he dicho muchas cosas a ustedes. Por unos segundos pongámonos en la ropa de los demás. Yo les pregunto, yo les pregunto. En el hipotético caso de que el director de la ANI fuera cordobés, ¿ustedes qué creen que hubiera pasado? El silencio que hago es para regalarle los segundos para que ustedes se pongan en la ropa de esa hipotética idea. Que el director de la ANI fuera de Córdoba. No lo ponga de Sagún. Póngalo de Ayapel. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido en los medios de comunicación del interior del país? Esa persona hoy, hoy, fuera portada de la revista, esa de Bogotá, de la cual digo públicamente, dejé de ser suscriptor. Regalé la suscripción. La cedí. Hoy, fuera la portada. La semana pasada, todos los noticieros, absolutamente todos, hubiesen abierto. Y es que no piensa renunciar el cordobés tal, 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 que está en la Agencia Nacional de Infraestructura. Les hago una pregunta. Roberto Prieto, que está documentado que recibió el billete, gerente de la campaña de la reelección de Santos. Hoy, está demostrado que tiene muchos contratos por interpuestas personas que son sus hermanos y otros con el Estado colombiano por una empresa de publicidad que él tiene. Contratos millonarios de 3.000, 20.000, 15.000, 30.000 millones de pesos. No los contratos que uno tiene acá. 400.000 pesos, 500.000 pesos, que es lo que pagan por una publicidad acá. No, no, no. Estamos hablando de 20 y pico mil, 30 y pico mil millones de pesos. Bueno, si los medios de comunicación del interior son tan limpios, tan manos blancas, más blancas que la nieve, si utilizando una parte del Salmo 51, ¿por qué no devuelven la plata? ¿Por qué no devuelven la plata? No, esta plata es fruto del árbol envenenado. ¿El árbol envenenado qué es? Odebrecht. Odebrecht le entrega plata a esas empresas. Esas empresas subcontratan con los medios de comunicación del interior. ¿Cierto? Entonces, una plata envenenada, vamos a devolverla. ¿Por qué no la devuelven? Ah, la plata es sucia para hablar de los cordobeses. Pero cuando yo la recibo y entra a mi contabilidad, es limpia, es más blanca que la nieve. Ese es un trabajo honesto que yo estoy haciendo. Yo estoy generando información. Los medios de comunicación viven de publicidad. Yo no soy nadie, ni soy la fiscalía, ni soy el CTI para investigar la procedencia de los dineros. Eso que lo investiguen las autoridades. Ah, sí. Esto me hace recordar, y ustedes me han escuchado esto. 1994-1998 entran 7 millones de dólares del cartel de Cali, de la mafia de Cali, de don Gilberto Rodríguez Orejuela y don Miguel Rodríguez Orejuela, que tenían una oficina en la avenida 19 con cuarta en Bogotá. Cuando usted vaya a Bogotá y camina hacia los cerros, o sea, hacia el oriente, cuando va llegando a la cuarta, antes de la cuarta, a mano izquierda hay unos edificios de apartamentos. Ahí quedaba la oficina de don Gilberto Rodríguez. Y ahí va todo el mundo, todos los congresistas y todos los directores de medios de comunicación del interior del país. Bueno, don Gilberto fue el que metió, Miguel Rodríguez fue el que metió esa plata allí, con Gilberto Rodríguez. Nadie ha cuestionado eso, eso está documentado. Y yo vengo y pregunto, ¿y por qué los supermedios honestos de Bogotá no han devuelto la plata por publicidad que entró del narcotráfico? No son los superhonestos, pues, no son más honestos que nosotros, nosotros somos los bandidos. Entonces los superhonestos, ¿por qué no dan muestras de su honestidad? Devolviendo la plata que recibieron de la mafia, del cartel de Cali, del narcotráfico, por cuestión de publicidad. Si se demostró que entró la plata. Al punto que un director de la DEA de apellido Toff dijo que lo más parecido a una narcodemocracia era Colombia en esos momentos. Y está documentado eso. Para que no me vengan a decir que yo lo estoy inventando. Búsquenlo. Joe Toff, director de la DEA en Colombia. Búsquenlo. Si creen que es mentira. Busquen el libro de William Rempel en la boca del lobo. Busquen el libro de William Rodríguez. ¿Y por qué no los han denunciado por injuria y calumnia? ¿Por qué han tenido la lengua escondida? Busquen el libro de Maile Frechette que pasó escondidito en Colombia. Mire, ¿saben qué? Voy a traer esos libros y voy a leerles. Voy a leerles aparte de esos libros. Me están diciendo que está muy lenta la transmisión por los por estos aparatos por Facebook, por Twitter, por Instagram. Y quiero decirle que es como se está conectando mucha gente se pone lento. Estamos ya con un técnico viendo a ver cómo podemos mejorar esto. Y yo se los agradezco, de verdad. Nunca nos esperamos que esto iba a suceder. Pero a Dios gracias que tenemos estos seguidores y por eso les digo siempre que Dios les retribuya esto con bendiciones de prosperidad, alegría, gozo, paz, sueño, salud y sueños en grande. Por eso nunca nos cansaremos de esto. Entonces voy a traer esos libros y les voy a leer los apartes los apartes para que ustedes vengan y digan ¿por qué esos hipócritas cachacos no han dicho nada? Ah, pero viene Toño Sánchez y habla y enseguida y tú no tienes nada contra Toño Sánchez no tenemos nada contra ese man eche ese man no las monta y vamos a caminarle vamos a ver qué tenemos contra él. Y ahora que digo esto me acuerdo de la gerente del Hospital San Jerónimo de Montería que el viernes salió a dar unas declaraciones e irse en lanza en ristre contra mí oígame, mire yo quiero decirle a esa señora por decir señora porque no vea, mira, hay momentos en que ser decente cuesta este es uno de esos momentos o sea, nunca salió a dar ninguna declaración solo fue que yo escribiera sobre lo que estaba pasando en el Hospital San Diego de Cereté y el Hospital San Jerónimo de Montería para salir a hablar ¿y por qué no salió a hablar antes? y amenazarme con que me va a denunciar en Bogotá que aquí está la justicia comprada y que por eso me denuncia en Bogotá mire, denuncia donde le dé la gana vaya y si quiere vaya a Washington y denúncieme ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero ese hospital se lo han robado todo mundo se lo ha robado o me va a decir que es mentira o es mentira lo que está sucediendo con lo que está sucediendo con los médicos de allí que los médicos de allí son mentirosos pero no, eso lo vamos a ustedes saben que aquí no cerramos para cuestiones de bandidaje esto se lo vamos a contestar pronto pronto le vamos a contestar y que denuncie que denuncie no yo sé que ella los abogados que va a poner es con la plata de las coimas de ahí yo sí voy a pagar mi abogado con mi sudor con mi trabajo con las pocas pautas que llegan aquí con eso lo voy a pagar yo cuando voy a mercar y cojo un plátano cojo una yuca cojo un coco lo estoy pagando con mi trabajo que Dios me lo regaló y a él toda la gracia pero yo cuando voy a mercar no merco con la plata de las coimas que me han dado ni merco con la plata que me he robado del cargo público donde estoy eso sí está claro y eso tiene que quedar en claro el carro que tengo lo compré con un crédito a cinco años y es el mismo carro y ahí está el banco para que lo demuestre yo sí no voy a esas concesionarias donde una famosa concesionaria de aquí cuatro puertas a sacar un carro y a pagarlo en efectivo con producto de las coimas que me dieron no no yo quiero decirle a esa gerente del hospital San Jerónimo de Montería que entre ella y yo no hay una diferencia no solo de género sino del cielo a la tierra y si quiere saquemos a la luz pública las declaraciones de renta y vemos a ver quien justifica lo que tiene pero hemos llegado al final de nuestro programa a todos nuestros oyentes mil gracias por habernos acompañado y esto va a continuar y a todas las personas quiero decirles que escuchen hoy a todos esos super periodistas del interior del país para ver si de pronto anuncian que van a devolver la plata que han recibido de las empresas de Roberto Prieto y si van a pedir la renuncia de los funcionarios y servidores públicos que han citado por el caso Odebrecht en el proceso del senador cordobés Bernardo Elías Vidal esto no es una defensa no estoy negando que en Córdoba haya corrupción claro que la hay y los responsables tienen 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 ah que me tengo que morir bueno antes de morirte tienes que responder por eso pero tendrá que demostrárselo la fiscalía y ser condenados pero mientras tanto así le molesta a mucha gente gozan de la presunción de inocencia hasta que el estado representado en una fiscalía se las derrote mil gracias por haber estado con nosotros y que Dios los siga bendiciendo y